Es una pregunta dificilísima. Yo creo que mi momento favorito detrás de cámaras es siempre que estamos esperando al equipo para que tenga la toma lista, porque se forma una especie de comunidad con Mariska, el autor, a veces el showrunner, la continuista, conmigo, que empezamos a hablar de nuestros hijos y de qué juego estamos jugando y alguien saca un juego nuevo y empiezan todos a ver quién es mejor. Son esos momentos de distensión que son los momentos favoritos y que son muy distintos en la ley y el orden, porque es un equipo que hace tanto que trabaja juntos, que es como compañeros de la secundaria. Hay un restaurante argentino, el restaurante Buenos Aires, que come espectacular. Es mi lugar favorito en Nueva York. El Negroni. El Negroni es mi cóctel favorito. Yo lo tomo con vodka, no con jean. Me gusta como James Bond, shaken, not stirred. Importantísimo hacerle el spray con la cáscara de naranja. Mariska sigue siendo el favorito, es el favorito de todos. ¿Cómo no va a ser el favorito? Por todo sentido. Por supuesto que además, en mi caso, se me mezcla el afecto que tengo por la persona. Sin duda, es un personaje muy difícil. Tiene que demostrar fragilidad, duda y emoción con una máscara de estoicismo y ella lo hace perfecto.